Suscríbete y activa todas las notificaciones. Así es como Ferdinando Valencia combate el dolor por la ausencia de Dante. Hace unos días, la familia Valencia sufrió la pérdida del pequeño Dante, lo que provocó el dolor de Ferdinando y Brenda Kellerman, quienes le han dirigido a su hijo unas palabras tras perder una fuerte lucha contra la meningitis. No obstante, la pareja ha expresado que el gemelo de Dante, Tadeo, se ha convertido en su esperanza. Aún así, Brenda y Ferdinando decidieron compartir a través de Instagram una fotografía con un mensaje para el bebé fallecido, el cual fue dedicado por parte de su hermano. La publicación se realizó el día de ayer, y la pareja mostró a Tadeo con un bonito pañalero que recordó a la película Toy Story. En la instantánea aparece el pequeño, muy bien sentadito para su corta edad, y con mirada fija y calmada. Hola hoy fui Woody saludos a todos y gracias por darle tanto amor a mi hermanito Dante, redactaron debajo de la fotografía. Además, se añadieron en el texto las cuentas de Brenda, Ferdinando y la de Sofía Martínez, hija del actor, quien ha demostrado solidaridad y amor hacia su padre, su madrastra y sus hermanos en varias ocasiones. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.